Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Secretaría de Gobierno Departamental realizó Comité Departamental de Derechos Humanos, los grandes ausentes fueron los municipios de Araujita, Saravena y Fortul. Con funcionarios del Ministerio del Interior, la Administración Departamental realizó Comité de Derechos Humanos en la capital araucana con el fin de evaluar las responsabilidades de cada una de las instituciones defensoras. En el día de hoy estamos acompañados del Ministerio del Interior y todos los integrantes del Comité Permanente de Derechos Humanos para evaluar cuáles son las responsabilidades de cada una de las instituciones en el tema de la protección a los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Arauca, un tema que ha sido tan complicado en los últimos meses en el departamento, puesto que los grupos al margen de la ley han incrementado sus accionarios y esto pone en riesgo nuestros defensores y defensoras de Derechos Humanos. La mayoría de los integrantes del Comité de Derechos Humanos asistieron al taller que se realizó en Arauca. Han asistido en su mayoría los integrantes del Comité, lamentablemente no nos acompañaron los municipios de Arauquita, Saravena y Tame, donde el conflicto está recrudecido, pero consideramos que vamos a enviarles las memorias de este taller que es tan importante, sobre todo para conocer las competencias y la obligatoriedad que tiene cada una de las instituciones, incluyendo los municipios, el departamento y las defensorías y los personeros de cada uno de los siete municipios del departamento de Arauca. Los grandes ausentes fueron algunos personeros de algunos municipios del departamento de Arauca. Sí faltaron algunos personeros y también, pues, por parte de los municipios también hicieron falta, pues, los municipios anteriormente mencionados. Es obligación del Gobierno Nacional y Departamental garantizar los derechos humanos en esta región del país. Obligatoriedad por parte del Gobierno Nacional y del Departamento y de los municipios garantizar los derechos a los defensores humanos en el departamento de Arauca. Los grandes ausentes fueron los municipios de Arauca, Fortúl y Saravena al Comité de Derechos Humanos.